El Secretario Departamental de Salud Javier Villamizar reportó 9 personas quemadas el pasado 31 de diciembre en el Departamento de Santander. Desde la Secretaría de Salud del Gobierno Siempre Santander, debo informar que lamentablemente se presentaron 9 casos confirmados de quemadura por pólvora en la noche de Año Nuevo, en los siguientes municipios. 3 casos en el municipio de Barranca Bermeja, 3 casos en el municipio de Sabana de Torres, 1 caso en el municipio de Vélez, 1 caso en el municipio de Matanza y 1 caso en el municipio de San Vicente de Chucurí, para un total de 20 personas lesionadas por quemadura por pólvora de lo que va corrido en las fiestas decembrinas. Es preocupante que los afectados se encuentran 3 menores de edad. Santanderianos, insistimos en el no uso de la pólvora. De acuerdo con el funcionario, al menos 20 fueron los quemados en las festividades de fin e inicio de año.